Buenas tardes, granjeros y granjeros. ¿Qué tal? Soy Camionero69 y hoy vamos con otro tutorial. Como expliqué en el vídeo anterior, os voy a mostrar cómo sería para cambiar la alimentación de los animales. Aquí vemos que la gallina, tengo 24 gallinas y un gallo, acepta trigo. ¿Vale? Esto lo vamos a cambiar para que acepte uno de los productos de los sacos de la actualización de Maíz Plus. Vamos a salir de juego y vemos cómo va. Vamos a salir. Se puede cambiar a todo el juego. Yo en principio solo se lo voy a cambiar al mapa. Nos vamos a la carpeta de mod, la abrimos, cogemos el mapa, copiamos, lo pegamos en el escritorio. Siempre, como siempre os digo, hacer una copia de seguridad por si algo sale mal. Este mapa, por ejemplo, guardarlo en otra carpeta donde queráis. Yo como ya lo tengo por ahí, le damos clic derecho, le damos la tercera opción. Esto nos tardará un tiempecillo. La copia de seguridad es siempre importante tener el mapa original en otro sitio. Siempre lo digo y es muy importante que lo hagáis. Esperamos que los traiga porque esto tarda un poquillo. ¡Gracias! Yo ya lo tenía en nuestra carpeta extraído y todo, pero es para que veáis todos los pasos. Si no hago todos los pasos os podéis perder. Será un tutorial corto, lo pondré a continuación del vídeo que subí. Como repito, esto sería para este mapa. La carpeta que nos ha dejado la abrimos. Abrimos la carpeta de MatePlus. Aquí la tenemos. Animal for Addiction. Clic derecho. Editar con Notepad. Aquí tenemos las vacas. Cerdo. Oveja. Caballo. Caballo. Y pollo. Esto sería el trigo, la azúcar de caña, zanahoria, haba de soja, maíz y avena. Nosotros vamos, por ejemplo, podemos modificar el que queramos Si yo digo, no quiero azúcar de caña, pues yo lo voy a poner es con el trigo Clicamos, borramos el trigo En mayúsculas y en inglés, si yo lo tengo traducido No tenemos que poner lo de la traducción, lo tenemos que poner en inglés No sé si lleva la Z Juraría que no, espera un momentillo que lo mire, porque lo he apuntado antes Si ponemos nombre mal, no nos sale Esto de abajo Esto es lo que tenemos que poner Chicken Fod Igual que está aquí Cerramos Nos dice que si queremos guardar los cambios, le decimos que sí Cerramos aquí Si queremos cambiar alguno de los otros, sería buscar la línea y cambiarla por alguno de los productos Incluso se puede quitar alguno de los productos de los que trae Cerramos Se me olvidaba una cosa Antes de abrir el juego Vamos a seleccionar todo Añadir al archivo Comprobamos que el nombre sea el mismo Le damos a Zip Aceptamos Tiene que hacer la misma operación anteriormente No saltaron ningún paso, lo estoy explicando despacio Esto no valdría para cualquier alimento Yo, por ejemplo, lo que tiene, la línea que tiene cuatro artículos distintos A lo mejor he eliminado uno Se puede hacer también A mí no me ha dado, de momento no me ha dado problema Yo antes de hacer los tutoriales los compruebo si van bien o no La traducción es alimento de pollo Pero yo le puse Yo lo cambié, le pienso Pienso para gallinas, creo Me va a salir lo que yo puse Pero si no lo tenéis traducido Seguramente os saldrá Alimento de pollo Vamos, eso ya prácticamente es igual Paramos un poco, ya va al 75% Hay otra opción que sería cambiárselo a todo el juego Yo prefiero hacerlo en el mapa Por si luego no quiero utilizarlo en los demás mapas Por ejemplo Ahora damos clic derecho Copiar Nos vamos a la carpeta de mod Donde tengamos el mapa Reemplazar el archivo En el destino Yo lo tengo en disco El que lo tengáis en Steam La ruta será otra Pero vamos, la carpeta de mod Es la que tenéis que buscar Ya lo tenemos Cerramos Abrimos el juego Esperamos que cargue Nos vamos al mapa En el momento que cargue Ya lo tendríamos Un tutorial corto y rápido La verdad es que no se tarda mucho en hacer Lo importante es escribirlo bien Porque si no, no va a funcionar Si nos dejamos una letra sin poner No nos va a salir Si tenemos la partida muy avanzada Pues podemos probar con otro mapa Y tener en cuenta que seguramente si jugáis online Este mapa ya no nos sirva para Para jugar online Porque ya lo hemos modificado No puedo asegurarlo Porque yo online Jugaba antes Ahora no juego mucho Vamos a verlo aquí Como vemos aquí Como yo le cambié la marca y todo Biona pienso para gallina ¿Vale? Ya lo tenía echado En esta partida Si lo tenía guardado En la que he puesto no Y como vimos en el vídeo anterior Funciona perfectamente Podemos modificar cualquiera de estos Yo no quiero No tengo ni remolacha Ni zanahoria Y tengo trigo Pues este producto Lo ponemos aquí No hace falta quitar uno No hace falta quitar la zanahoria Porque si quitamos uno No los va a aceptar Aceptando los dos Aquí son tres Podemos hacer lo mismo Pues ya está Espero que les haya gustado el tutorial Es fácil Fácil cuando ya lo ha hecho Antes no Espero que les haya gustado Que les guste Un saludo Cuidado mucho Y hasta la próxima Chao granjero y granjeras Hasta luego